No hay norte o no hay sur. Aquí hay escena. Estamos capturando la escena de toda una generación. Yo no puedo capturar mi edad, yo no puedo capturar su edad. Somos una esencia, la neta. Somos toda una generación que va a evolucionar en México. Si no evoluciona México, no somos. ¿Sabes qué pedo? Somos los James y somos inmortales. Estamos con los James. En el regreso triunfal de los James, después de casi un año de no estar tan activos en la escena, el día de hoy se reactivó esta tremenda banda de Guadalajara que ya tenemos muchas ganas de ver. Queremos que nos platiquen en qué están, qué es lo que sigue, en qué están trabajando. Por favor. Estábamos ensayando mucho. Teníamos como seis meses sin ensayar y empezamos a ensayar hace como cuatro. Ensayando mucho, sacando nuevas canciones y preparando shows nuevos como este que acaban de ver. Igual no es perfecto, pero nadie lo es. Entonces, nosotros nos divertimos mucho al tocar y a la gente a veces le gusta y a veces no le gusta. Para nosotros siempre nos gusta, cada equivocación, cada cierto nos encanta. Estamos muy felices de tocar. Estamos muy felices de tocar. Tenemos menos. Sí, le estamos echando muchas ganas a eso. Creemos que va a salir antes de lo pensado y... Con su apoyo. Con su apoyo, claro. Deposita la cuenta y le aparece. No, pues ya está en detalles nada más y esperemos que ya salga de pronto. Y él es el Pony. Hacemos una revolución totalmente para una evolución de México. En una evolución total, totalmente en una visión holística. Ellos son totalmente México. Él es totalmente México. Él es... Todos nosotros hablamos por México. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren todos? Nosotros somos parte de... Nosotros hablamos por... Por una iniciativa privada. Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.